Don Alberto, ala enamorado con Manta Cachonieri Bueno, vamos a seguir bailando Doña Victoria, ahora sí, con toda la familia Ayaviri Familia Marasa Seguimos, seguimos, salud, salud, salud Ciervanse, ciervanse, bien seco Así como hombres Eso Bueno, vamos a seguir bailando Así, así, así Baila, baila, mi amor Baila, baila, baila Tomando cerveza Yo traigo un vasito En una cantina Yo me he enamorado Y ahora te conozco No puedo olvidarte Ahora que te llamo Me voy a romper tu amor ¡Uh! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, culda! Baila, loco, solo, baila, loco, solo Es con nosotros Y ahora tu que te amamos Es tu pasillo Es tu pasillo ¡Aah! .. No me olvidas de amor, que me olvide de ti No me olvidas de amor, que me olvide de ti Porque sin tu amor, yo no puedo vivir Porque sin tu amor, yo no puedo vivir Amigos, amigas, yo quiero decirles Amigos, amigas, yo quiero acordarles Mientras trabajaba, él me engañaba Con esa cholita, él me traicionaba Por eso Tomando cerveza, yo te encontro En una cantina Yo me enamorando Ahora te conozco No puedo olvidarte Ahora que te amo Me vuelvo por tu amor Ay, 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 ay ¡Oh, mama! ¡Abró la chorichita! ¡Solú, solú, solú! ¡Gracias! Espíritu ya kipis kai mangarinita Sama tía kalakuyin mangarinita Espíritu ya kipis kai mangarinita Sama tía kalakuyin mangarinita Waxa rullas tamatis batis marinita Jeste jenki mipurrico y mangarinita Waxa rullas tamatis batis marinita Jeste jenki mipurrico y mangarinita Ase pasino, ase pasino No te pongas celoso, mi amor Tú me amabas, yo te amaba Marilita, al mismo tiempo me engañas Marilita Tú me amabas, yo te amaba Marilita, al mismo tiempo me engañas Marilita Ahora mira como andas Marilita, llorando y sufriendo de mi Marilita Ahora mira como andas Marilita, llorando y sufriendo de mi Marilita ¡Vamos, vamos Tarija! ¡Vamos, Juamilla, Marca! ¡Sara te ha ido! ¡Sara te ha ido! ¡Vamos, Juamilla, Marca! ¡Vamos, Juamilla, Marca! ¡Vamos, Juamilla, Marca! ¡Vamos, Juamilla, Marca! ¡Eso! ¡Así, así! ¡Solo, salú! ¡Suscríbete! 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 Ya estamos de esta piscarínita, jamón nos quita por rico y más marínita. ¡Vamos conmigas, espérate!